¡Wooow! Y quizás para algunos os voy a explicar lo que habéis conseguido si habéis llegado al faro Porque es que dos de los últimos, dos modificadores de las últimas dos semanas Ni siquiera se pueden usar Soy de Wild Gamer Estas son vuestras noticias PvP O si, hoy en especial no hace falta ni que le des like al vídeo Tentoma Aquí tienes el exótico Pero hey, piénsalo Si le das like, puede que te toque lo que estás buscando Piénsalo En este vídeo vamos a hablar sobre las recompensas del faro este fin de semana Lo castroso que ha estado en general También sobre los modificadores y recompensas que quedan y por qué son una mierda Al menos las de este fin de semana y las de la anterior Bueno, ahora os explico De fondo estáis viendo las recompensas Ahí tenemos un modificador Velocidad de proyectil experta que aún no se puede utilizar Y ahí veis el casco del faro a 56 de poder O sea, sí, obviamente había que suiciar eso O sea, what the fuck, Bungie What the fuck O sea, cómo pueden mejorar Las recompensas legendarias, es decir, las normales De X actividades para que tengan mejores estados Lo hicieron recientemente con una pequeña actualización Ahora no recuerdo a qué actividad Pero es en plan, ¿cómo? En las pruebas de Osiris y particularmente en el faro Te dan esta mierda de recompensas Oye, mira, hay gente que igual solo se va a sacar este faro en su vida Y jamás va a usar el modificador ese de velocidad de proyectil Por otra parte, ni siquiera puedes checarlo en el juego Ni siquiera en colecciones Es en plan, a menos que te des cuenta de que lo has obtenido Ni siquiera sabes qué tienes que hacer O sea, tienes que obtener el Rocket Launcher, ¿vale? Porque es que si no, no puedes aplicárselo a nada O sea, en el futuro vendrán otras armas adeptos Oye, no me puedo suicidar lo suficiente después de la mierda de recompensas Que nos han dado Pero sí, o sea, joder Bueno, vamos a pasar a las recompensas El modificador que no habéis podido ver Era la velocidad de proyectil experta Que como veis añade más 10 a la velocidad de proyectil Solo se le puede aplicar a lanzacohetes expertos En particular, actualmente solo hay un lanzacohetes experto Que es este de aquí Y aún no se puede obtener ¿Vale? No sabemos si será la próxima semana O la siguiente O la tercera Pero aún no se puede utilizar ese modificador Y no solo ese Sino que el de la semana pasada Tiempo de carga experto Que añade más 10 al tiempo de carga ¿Vale? Tampoco se puede usar Porque tampoco tenemos maldición del exilio Vale, oye, mira Para los que se sacan faros todas las semanas No problem ¿Vale? La sacarán eventualmente Y ya verán si sirve o no O sea, yo creo que sí En principio Este modificador obviamente le va a ir bien A este fusil de fusión Y si lo obtienes con buenos estados Buena mejora Buena obra maestra Pues puedes tener un buen fusil de fusión ahí Que se distinga bastante del resto De cualquier modo Aún ni siquiera se puede usar Y para la gente que solo saca un faro ¿Qué van a hacer con eso? ¿Sabes? En fin Esta es una de las recompensas Que aún tiene que venir Por cierto Luego este como os digo No se puede usar Porque aún tiene que venir Este otro lanzacohetes Es otra de las que quedan por obtener Y ahora que han empezado a rotar las armaduras Como veis esta semana dan armadura Pues no sé cuándo lo dan exactamente Pero pues eso Aún no se puede utilizar Ni eso ni el perk experto Y también hay otra ventaja experta Que tiene que venir Radio de explosión experto Entre otras ¿Vale? Que añade más 10 al radio Y quiero decir O sea ¿Para qué quieres más 10 al radio? Cuando este lanzacohetes Tiene 95 de radio Si no más Cuando lo haces obra maestra O incluso depende de las ventajas Que tenga Ya tienes 100 de radio What the fuck No te sirve de nada De nada Y es el único arma A la que se la puedes aplicar ¿Sabes? O sea Mira Igual la próxima temporada Cuando vengan otras vainas Adepto Y ahora no recuerdo Si incluían lanzacohetes Creo que no O sea No sé cuándo vamos a poder sacar Repartido de verdad Esto es en plan What the fuck Bungie What the fuck Pero eso no es todo O sea Bueno Estamos hablando de las recompensas Y esta vaina Que definitivamente Tienen que preparar mejor Pero Ahora vamos a pasar A el nuevo hack Ese que se ha descubierto En consola Que parece ser Un gran problema Ahora estamos en el twitter De Timpa Ad temp Vale Bueno tendréis link Abajo en la descripción Si queréis Cualquier modo Aquí nos comparte Este tweet En el que dice Glitch De daño doble Intencional Utilizando manipulación De network Vale Manipulación de redes Básicamente Están manipulando las redes La network Vale En consola Para causar un glitch En el que ellos Pueden causar doble daño Intencionalmente Básicamente Duplican su daño Vale Es como si jugaran Con chetos Vale Con grieta Bueno si Osea te van a fundir Con eso Dice No voy a lanzar Como se puede hacer El glitch en público Thank god Gracias a dios Porque si no Habrían cancelado Las pruebas Ya te lo digo En fin Lo descubrí Os acuta Asasawa Vale Para destacarlo Y aquí Podéis ver Como funciona Vale Aquí ya ha funcionado Espera voy a sentenciarlo Y básicamente Podréis ver Como después De haber hecho eso Lo podéis fundir Considerablemente rápido Osea Fijaos en eso Fijaos en eso Es que apenas Le ha pegado un headshot Ahora vais a ver la perspectiva Ahí está Osea Y parece que el daño Ni entra Osea Esto Es como si fueran hacks Y no sabría Si entra dentro Del término hacks O cheats O como queráis llamarlo Pero esto es un gran problema Osea Mira En consola Nos salvábamos un poco De este tipo de cosas Y fijaos en eso Le quita todo el sobre escudo A esta distancia Impresionante Casi lo mata Como os digo En consola Nos librábamos De este tipo de Cheats Vale De hacks En los que Hacían este tipo De cosas No del todo Pero bueno Más que en PC Donde hay más problemas De este tipo Y ahora con esto Quizás Estamos hablando De grandes problemas Vale Bungie tiene que mejorar Mucho sus equipos De desarrollo Los que responden Rápido A este tipo de problemas Para solucionarlos Rápido Vale Porque como no puedan Arreglarlo A problemas Vale Habéis visto el nombre De ese tío Dice Bungie arregla tu juego Y es que es verdad Osea Se llama así en el juego Bungie arregla tu juego Bungie fix your game Ah Si porque Osea What the fuck Con esto Necesitan mejorar Esos equipos 100% Necesitan quizás Ayudar de algún otro estudio O ampliar el equipo Y oye Están ampliando mucho el estudio Como os dije Están trabajando en otros juegos También No significa que solo estén Ampliando los de Destiny Pero wow Esto no lo pueden permitir Y como os digo Por ahora no parece ser tan conocido esto Espero que no se llegue a conocer Hasta que lo solucionen Vale Que lo solucionen a tiempo Pero Bungie tiene que estar preparado Para esto Porque podría Ser grandes problemas Para las pruebas Vale Osea Podrían Nerfear Osea Nerfearlo Podrían cancelarlas 100% Debido a esto Y como veis Ni siquiera le entra el daño Al otro jugador En fin Decime que pensáis Sobre esto Obviamente es una putada Vale Espero que Bungie lo resuelva pronto Y os mantendré informados En cuanto a esta Historia Y bueno Todo lo que tiene que ver Con el juego Ya lo sabéis Así que Atentos acá Si queréis saber más Ahora os voy a dejar Con un par de clips En nuestra última partida Que la disfrutéis Aparte de ti Oh dear Estoy inútil Buenísima Bueno Atrás Bueno Bien Recu Sabéis que se ha espablao El Recu es muy bueno El Recu es mi amigo No sé por qué No sé por qué Me ha salido así A ver No sé por qué Me ha salido así A ver Están remando Corre Corre por por esto Toma Farme al Dai ¿Por qué me pilla a mí, tío? ¿En atrás? Oh dear Cúrame, cúrame A un tiro 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 Vale, buena Me da igual que me farmen En esta partida En esta justamente Me importa una mierda En esta solo importa ganar La verdad es que sí Aquí vamos Aquí chaval Estoy mal despertado Pero vamos Esta partida no me importa Que me maten Yo me voy para afuera La única partida Es que no me importa morir Es en la última Cuidado a la izquierda Que no hay nadie cubriendo Oye, hey, cógela uno Cógela uno, creo Sí Sí No veo O sea No, no te la joder Hay un sniper también Ahí apuntando Entonces nada Estoy aquí en la izquierda Campeando Tengo uno Tenemos un sniper A la izquierda apuntando ¿Dónde está la luz? Viene, viene El de la izquierda Tengo un sniper ¿Has comido ni esta? Se da un tiro Yo estoy en un tiro Estoy yo, ya, ya Me cojo igual Voy como igual Está tope, está tope Deja ayudar Se regenero con el casco Real por eso Cuidado que lleva infusión, eh? Si, tengo un todo esto Vas a cargar un poco eso Para que fuera Voy por daño elemental casi Yo también me sube el intelecto Se carga bastante Vale Vale Tengo un cuarto y medio Osea, me queda un cuarto y medio Oh, 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 me vuelve atrás Hay un sniper al fondo, sabes? Arriba, no te la juro mucho Estoy aquí... Me queda un cuarto Un cuarto y cuarto Fuck Viene, 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 viene Ya, ya, ya Tengo a uno Tengo a otro No, uno se ha muerto No... Está en el Milud No... Me dio recu... Ah, tenía luz, tío No sé cómo no lo he matado con la puta piña, tío No, 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 no La piña maopea que hace el mar Yo podía ver si le ha encajado bien al cazador Y yo... No entiendo por qué no vamos a ir Es heavy, ¿vamos afuera o la peleamos? Heavy... Yo he ido a pelearla Yo tengo super, eh? Bueno... Si, ese pues la vigilamos un poco y cuando tenga super le sorprendes ahí Vale... Vale... Están yendo Espera, que ruido No, 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 no tienen ganas Tienen ganas Espera, 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 no tienen ganas Vamos, vámonos, vámonos Vamos a jugar mejor Tengo uno de atrás Tengo otra Tengo otra No sé si me la he tirado, eh Uh, le he dado pecho, digo Tengo otra luego Eh, me voy Vale, sí, la sigo teniendo Me han reanimado, pero... Sí, a uno sí, pero el otro no No, 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 no Tengo uno Bueno... Yo me he quedado a reanimar ahora No, ya está Ya... Recuesta ahí con Weed Espera, espera, voy a recargar Sí, 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 no te preocupes Bien, bien, bien Bien Me la he tenido que tirar, eh Si no me voy a matar la titan Mejor ganar uno 2-1 Tengo ganar 3-1 que... Tengo un 2-2 Sí, 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 sí Yo cuando me tiro en el pasador del pick ¿Te la vas a tirar? No es mía, no es mía No, yo la voy a guardar mientras cargáis vosotros Están fuera, eh Están por fuera Sí, sí, tengo que ir a uno Tira, tira, tira Que no me gira el mando, que no me gira el mando, cabrón Está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro, está un tiro No me gira el mando, tío No me ha girado el mando Escúchame Estaba... Ya lo he visto ya No, si ya lo he visto Ya lo he visto ya Escúchame Cuando te ha saltado estaba un tiro Se ha tirado para abajo y lo he disparado y no se ha muerto Ahí tendrías que haberle hecho el círculo Te lo cargabas No sé porque... Justo... No me va mal el mando en todo el rato Y justo se me va... Se me para ahí, tío No... 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 Mada suerte Joder No te lo juro, tío 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 Tengo uno, tengo uno Tengo uno, tengo dos ¿Cómo que tienes dos, tengo uno? Tengo otro, tengo otro, ya Vale, sobre la he tirado Sí, 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 se la ha tirado La he tirado yo No jodas, no jodas No pasa nada, tío O sea que... He paniqueado un papá Vale, pilla la pilla, vale, vale No, pero... Vale, al oro Esta es la tuya, eh Hay que... hay que hacer un pique y te la tiras, eh No Hay que... hay que pillar al titán ¿Eh? El titán es el más, cabrón No, no, titán, titán Titán es amigo que no puedo matar Han congelado, fuck Buenísimo, han bajado el titán ¡Uh! Buenísimo, han bajado el titán Yo muero, eh Es que no ha tirado el doble No ha tirado el doble círculo O sea, la doble... Fuck me No, está muerto, está muerto Bueno, han tirado todas ¿Y tú te la ha tirado? Yo sí ¿Y...? No lo he hecho el doble, círculo No lo he hecho el doble, tío Tendría que haber hecho... Ah, yo que se la he quitado ¿Y cómo ha matado Will, tío, si se la he quitado? El otro... Álvaro, yo voy por casi daño al mental, eh Sí, bien, nos juntamos otro super ¿Ellos no hacen, no? Sí Están fuera Ahora no una Tiro para atrás Tiene un... Habría tenido un pic seguro, tío Si esta puta que no estuviera aquí Si esta puta que no estuviera aquí Esa tía puta Ah, te tento Uh, fue bien, eh Voy por raya mental Tengo uno ¡Está un tiro, está un tiro! ¡Oh, titán! Aguanta, aguanta, está un tiro, está un tiro, está un tiro Me han congelado, estoy muerto, están reanimando, eh ¡Pero por mío! ¡Pero tú me ha sacado! No, no, que estoy, me han vuelto a dejar una bala No puedo, eh, estoy lo que viene encima de mierda ahora mismo Tengo un super ya casi Hacemos algo ganado Voy por barra que separa municiones Venga ¡Tengo otro! ¡Buena! ¡Que lo hemos conseguido! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Toma esa espara! ¡Espara! Toma, toma, anda una mierda ¡Anda una mierda! Espera, 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 antes de suicidarme vamos a comprobar los estados del casco Y ábrete el camino A ver... No vas a hacer la foto ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y seis! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, mejoran los estados de actividades de mierda ¿Y esto no? O sea, te dan mejores estados jugando ¡Puta mierda, tío! O sea, en lotas De la zona muerta europea te dan mejores estados ¡Huala, tío! Sí, es una mierda Hay menada de cincuenta y cinco Típico expediente donde estamachen a mí ¡Gracias! Típico... Típico... ...